Antes, un trabajador de una bodega de San Marcos terminó tras las rejas, luego de venderle supuestamente alcohol a menores de edad. El sospechoso utilizó su lugar de empleo para llevar a cabo una fiesta clandestina. Conozcamos los detalles de la información, vamos hasta el norte del condado. Ahí está Yaos Camachado con los pormenores desde el lugar de los hechos. Yaosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la calle Linda Vista Drive, en San Marcos, justo afuera de la bodega, donde el domingo en la madrugada, uno de los trabajadores fue arrestado por realizar una fiesta y proveerle alcohol a menores dentro de estas instalaciones. Tres barriles de cerveza, latas y botellas vacías, así como basura por doquier, es lo que quedó de la fiesta que un empleado de la compañía Hersh Pie & Supply organizó para adolescentes y adultos dentro de su lugar de trabajo. Una cosa de esas es despido, o sea, no para preguntar ni para investigar más. Es de lógica que al día siguiente tú ya no estás trabajando en esta compañía. El departamento del Aguasil, el cual descubrió la fiesta el domingo como a las 3 de la mañana, estima que entre 100 y 200 personas estaban presentes dentro de esta bodega. La compañía ni siquiera estaba enterada de los planes de su empleado, Eduardo Hidalgo, de 25 años de edad. Según las autoridades, Hidalgo, quien fue arrestado y llevado a la cárcel de Vista, les cobraba a los jóvenes tres dólares si traían su propio licor, pero si consumían el alcohol que él proveía, eran diez dólares. Pues qué triste, porque nosotros los adultos somos los que tenemos que dar el ejemplo. María Guadalupe Huerta, gerente de la compañía de al lado, agrega que le parece mentira que una zona industrial como esta, la cual no abre los fines de semana, sea ahora un rincón para fiestas indebidas. Pone que todo tiene que ser cerrado. Nosotros trabajamos a veces, una vez, muy rara, el sábado, de 8 a 2 a 30, pero mantenemos las puertas cerradas también. De ser hallado culpable, Eduardo Hidalgo podría pasar un año en la cárcel y pagar una multa de mil dólares por violar una ordenanza local que prohíbe proveerle alcohol a menores de edad. Nosotros intentamos hablar con la compañía Hersh Piping Supply, pero nos dijeron que el incidente estaba bajo investigación y que no harían ningún otro comentario. Reportando desde San Marcos, Yaos Camachado, Noticias Univisión, San Diego.